El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó supervisión de los hospitales rurales de Villamar, Paracho de Verdusco y Ario de Rosales, como parte de la gira para mejorar el sistema de salud en el país e informar sobre el Plan Nacional de Fortalecimiento del IMSS-Bienestar. Tras un recorrido por estos espacios, informó que la estrategia anticorrupción permitirá tener recursos suficientes para que no falten medicamentos y se reconstruyan hospitales y clínicas en todo el país. Por el bien de todos, primero los pobres, expresó ante médicos y enfermeras a quienes manifestó que solo cortando de tajo con la corrupción, el presupuesto rinde y va a alcanzar para cumplir con todos los compromisos, atender todas las demandas del pueblo de México.